Soy un pelele, un juguete del destino, acostumbrado a fracasar No retrocedo, ni desfallezco, sé bien que voy a llegar No queda tiempo, es el momento, no hay razón para esperar No hay fundamento, ni resentimiento, soy una masa de verdad Todo es invento, voy a aferrarme a lo que sé Todo está en contra, nada me importa, sé bien que voy a llegar Hasta el final, hasta el final ¡Hola! Esto es Apepelele Channel, un programa hecho por nosotros Apepelele, por primera vez en televisión, hecho con las uñas, pobre pero honrado ¿Qué tendremos en este programa? Tenemos muchas cosas, cada uno de nosotros, o sea, Cardona, Mejía y yo, su servidor Peña Hará su respectiva payasada Y aparte de eso, tenemos unas secciones traídas del programa Huevo Matutino Como las 40 más anales Además, algo muy importante Hay stand-up comedy por allá en Sanduchado, en la mitad del programa Para arrancar este primer programa, mi compañero Diego Peña se fue para la calle A hablar con las niñas Y gracias a Biofertil, para que usted se cuide, para que usted amigo vaya y se preocupe por su descendencia Biofertil nos trae a Peña en la calle ¡Vaya Peña! Mónica, ¿qué es lo más doloroso de ser mujer? Hacerse la silla ¿Cómo es ese dolor? ¿Me lo podrías describir, por favor? O sea, tú nunca te han hecho así No, no, no Un parto puede ser ¿Y usted ya inauguró? No, pero me han contado y me lo imagino que debe ser así Pero para mí, pues, personalmente, soportar a los hombres Lo más doloroso son los cachos Los cachos Ah, el arreglo de las uñas ¿Eso es doloroso? Ay, sí Más que nada A mí me despesa mucho porque yo sufro mucho cuando voy al salón porque me dejan las uñas así Y vea, por lo menos ahora estoy sufriendo de esta uña porque me la mandé a arreglar y me la cosiampiraron como mucho y entonces me quedó como muy... y entonces se le va enterrando a uno y es muy maluco Como en uña encarnada Sí De pronto hacerse rayitos duele demasiado ¿Por qué? Porque hay peluqueros muy brutos y que meten esa pinza y le acarran a uno hasta el cabello Y, por ejemplo, la depilada con cera, que eso no es doloroso Ay, sí, depilarse, sí Depilarse La depilada La depilada Y la depilada con cera No, la depilada en carne viva ¿Cómo estamos de depilada el día de hoy? Bien ¿Podemos mostrar? Ay, me vas a hablar con ahora Yo también soy muy blanco No ¿Mostramos los dos? No ¿Qué pasa si un man dice, bueno, yo me voy a unir a la causa para que dejen de decirme machista, me voy a depilar? Nuestro Muy bien Doloroso ¿Qué necesito más? ¿Depilado o bronceo? Los dos ¿Usted se depilaría por amor, con cera? Yo no me depilo por ningún sentido, eso me parece doloroso Entonces yo, yo, yo me voy a prestar para sentir el mismo dolor de la mujer ¿Es que pensarías de ese acto? ¿Sería un acto patriótico, más o menos? No creo No, ridículo Diego Peña Como dijeron acá, ya estoy listo para el sometimiento, momentos en los que les digo, soy un bobo, bobo, un idiota, pero todo se da por el programa. Ese que tiene es un exceso ya de largo porque ya hay mayor... ¡Ah! Eso ya olió, parso. La cera es tibia, no caliente, como se están quedando por allá. La clave de la cera está en el tirón o en la retirada de la cera, que es un tirón en seco. ¿Para qué? Para que la cera, para que el vello no se vaya a pardir. ¿Cómo comí? Decime que ya vamos a acabar, por favor. Apenas acabamos de empezar. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué al mujer es? Las amo a todas, con toda mi alma. Me va a portar bien, lo juro. ¡No! En el otro también. ¡No, dementes! Es que ya vamos a escalar. ¿Usted cree que va a quedar con una? Sí. ¡Ah, sí! Parso, estoy seguro. Me dolió mucho esta vez. Señora, estoy sufriendo. Se nota, ¿cierto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay mujeres que han llegado así. Sí. ¿No siguen peludas? Sí. Se está poniendo de acuerdo las dos, ¿cierto? Sí. Pero no tiene que quedar perfecto, tranquilo. Ya no más, ya acabamos. ¿Duro? ¿Duro? No, no dolió, pensé que iba a doler. Oye, dejo de ser machista en cierto porcentaje. Las quiero mucho. Quiero a las mujeres. Me voy a portar bien. Estamos muy fuertes. Este es Diego Peña para Sape Pelele Channel. Para mí es de nuevo un teso. Sí, un teso. Sí. Es un héroe. Sí. Es un varón. Sí, es un varón.